...de su ambiente ante la Municipalidad de San Pedro Sur, para iniciar un nivel de acercamiento armonioso, respetuoso y a saber qué más. Y en el numeral cuarto dicen ellos que renunciaban al cobro, pero que finalmente terminaron cobrando. Numeral quinto. Aquí hay dos cosas. Posteriormente y pocos meses después de la suscripción del documento anterelacionado, contrato de transacción, en enero del 2006 asumió la Administración el señor Padilla Jonseri, quien haciendo caso omiso al arreglo extrajudicial formalizado anteriormente en el mes de marzo del año 2006, sorpresivamente deja sin valor y efecto el documento público de transacción suscrito entre las dos partes. Por lo que, consecuentemente, mi representada se vio obligada a retomar las instancias legales del proceso judicial y en la actualidad, o sea, siete años después, como es de conocimiento general, la sentencia dictada en el juicio se encuentra en su etapa de ejecución. De esto hay que explicarles también, porque esa corporación municipal dejó sin valor ni efecto lo que se había actuado antes. Lo reseñamos con documentos a mano, pero vale la pena recordarles a estos sujetos de su ambiente que no es así como ahora lo están planteando. No se retraten como mansas palomas, que no lo son, quien haciendo caso omiso al arreglo extrajudicial formalizado anteriormente. Miren, y en su momento lo haremos. Esto, así como lo ustedes están viendo, pedazo por pedazo, se lo vamos a explicar a nuestros amigos televidentes. En ese mismo numeral quinto, honorable corporación municipal, como podrán observar, este ha sido un prolongado proceso de lucha y desgaste para ambas partes durante largos doce años de haberse iniciado y por múltiples razones sigue sin resolverse de manera definitiva. Por lo que hoy en día, oigan, por lo que hoy en día y con instrucciones precisas de mi mandante, con el firme ánimo de resolver los asuntos que se encuentran pendientes de forma amigable, ética y profesional, se ofrece la apertura total de los canales de comunicación para establecer un diálogo franco y sincero. ¡Qué bonito lo que dicen estos señores! Prolongado proceso de lucha y desgaste, si tienen en sus manos una carretada de millones de lempiras, iba a ser desgaste eso. Sacrificio para el municipio de San Pedro Sula. Por favor, señores, no nos quieran ver la cara, pero aquí estamos. Por lo que hoy, con instrucciones de mi mandante, con el ánimo firme de resolver los asuntos que se encuentran pendientes, ¿saben qué? Los intereses comerciales más el contrato. De forma amigable, imagínense qué amigos los que tiene el municipio, ética y profesional, se ofrece la apertura total de los canales de comunicación para establecer un diálogo franco y sincero. ¡Qué bello lo que dicen estos señores, hombre! Octavo, es de vital importancia dejar establecido a ustedes como corporación municipal que los precios ofertados por mi representar en aquella fecha fueron estructurados de acuerdo a la realidad económica de aquel momento. Por lo que ahora, 12 años después, la actualización económica y posterior suscripción del mismo se regirá mediante los mecanismos establecidos en el mismo pliego de condiciones de la legislación del año 2001, específicamente en las cláusulas 20.3 y 21.3 del borrador de contratos de servicios, y según las fórmulas contenidas en el acuerdo ejecutivo número tal, emitido por la presidencia de la República publicado en la Gaceta, por medio del cual se rigen los mecanismos que se deben utilizar por el Estado de Honduras para el reconocimiento de los ajustes por el escalonamiento de precios. ¿Saben qué significa este octavo? No es octavo de guaro, es un octavo que ellos ponen en su manifestación para identificar otra, ¿qué digamos?, otra petición que ellos hacen. Aquí se quitaron la máscara totalmente, pero fíjense cómo quieren manejar las cosas, dicen que primero la actualización de tarifas y después firmar, ¿cómo se puede actualizar un contrato que no está firmado, sujetos? Por favor, hombre, si no se firma el documento no hay nada que obligue a la municipalidad a revisar tarifas. Y además, no puede la municipalidad actualizar un documento que está licitado porque las reglas están definidas. Después se pueden arreglar muchas cargas en el camino, pero antes, por favor, pero estos quieren venir a pegar patada y mordida. Después de lo que se han llevado y pretenden llevarse, ahora quieren que les aumenten las tarifas y después suscribir el documento. No hay contrato firmado, pero ellos quieren actualizar tarifas y hasta después de la actualización firmar, se quitaron la máscara. No hay duda ninguna. Actualización económica y posterior suscripción. Y que se regirá por esas clápsulas. ¿Y cómo se van a regir por esas clápsulas si no está firmado el documento? Y aunque esté firmado, mientras no esté aprobado por el Congreso Nacional, eso no surte efecto legal. Sujetos, entiéndanlo. Pobrecitos estos. Pero allá, si en la municipalidad, se quieren ir en gallina con esto. Petición. A la Honorable Corporación Municipal pido admitir el presente escrito junto con los documentos que se acompañan debidamente autenticados. Este es paja, este. Tener por bien hecha la manifestación argumentada. Continuar con el trámite que corresponda con el fin. Oigan bien, con el fin de crear condiciones para el acercamiento y dar paso a un diálogo franco, respetuoso y transparente con mi representada, con el único fin de darle estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva ratificada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto tiene en la Bolsa Azul Ambiente? Por daños y perjuicios, 125.8 millones de lempiras. Por costa del juicio, esto ya lo cobraron, 18.9 millones de lempiras. ¿Saben cuánto tienen ya en la Bolsa estos tipos? 144.7 millones de lempiras. Ajá. Y tiene un asuntito pendiente del que ellos hablan para definir esto, intereses comerciales y moratorios. ¿Saben cuánto le pidieron al juez para que se los dé? 119.9 millones de lempiras. Pero esta cantidad ahora es 119.991.586.27 lempiras. Porque como el dólar hoy vale más que el domingo, como esas películas que usted las ve por pedazos, esta historia continuará. La licitación es por tiempo limitado, por lo que falta de esta administración, eso que se ha hecho, de lo cual hemos cuestionado aquí en Canal 6. No han concesionado nada. Y la municipalidad está en su derecho. ¿Paguen más o paguen menos? ¿Saben por qué? Porque esa limpieza vial no implica el mantenimiento de bulevares. Y eso está claro en el contrato, pero se lo vamos a desmenuzar con el documento a mano, para que no crean que van a sorprender a la opinión pública. Y además, eso termina este año, esa licitación que se hace todos los años en la municipalidad. ¿Cómo pueden venir a decir que ellos tienen ese derecho? Primero, no está firmado el documento. No han terminado de cobrar lo que está pendiente. Ah, y el Congreso no ha aprobado nada. ¿Cómo pueden estar seguros que el Congreso les va a aprobar semejante barra basada? Por favor, señores de Zulambiente. Por lo pronto, nuestro punto de vista, chupapisto. ¡Gracias!